Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Lara Díaz, yo soy realizador audiovisual, guionista, productor, director y montajista. Estoy aquí para contarles un poco el proceso del montaje de la película Irma. Irma es una película que se estrenó hace unos dos meses en salas de cine colombiano y el 2 de febrero, domingo 2 de febrero a las 6 de la tarde va a estar o estará en la sala de la Cinemateca Distrital de Bogotá. El proyecto de Irma inicia con una convocatoria que ganamos para ANTV, para hacer una miniserie de cuatro capítulos, una miniserie étnica, o más que étnica, con tema afroficción. Y resulta que nosotros usamos ese dinero para hacer la serie, pero se hizo siempre pensando en que iba a ser un largometraje. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de montaje tuvo un nivel de dificultad un poco superior en el sentido en que teníamos que entregar un montaje de cuatro capítulos con estructura televisiva para ANTV y hacer un montaje para salas de cine de manera independiente, otro montaje. Entonces eran dos montajes con los que tuve que enfrentarme. El asesor de toda la línea de Workflow, el diseño de la línea de trabajo de postproducción, estuvo a cargo de Rodrigo Ramos, un montajista muy importante de Cali, que tiene en sus espaldas montajes como sal, como el vuelco del cangrejo, como la cirga, etc. Y él estaba como coordinando toda la línea del proceso de postproducción. En el caso de Irma tuvimos una postproducción descentralizada, es decir, el montaje estaba en Bogotá, la producción era caleña, el montaje estaba en Bogotá, el diseño sonoro estaba en Armenia, la música estaba en París y el color estaba en Cali. Entonces teníamos que coordinar muy bien y unificar el lenguaje de los archivos para no tener una confusión y dificultades con estos archivos de trabajo. Los vengo a invitar a que vean el próximo domingo 2 de febrero a las 6 de la tarde la película Irma, que se proyectará en la sala capital de la Cinemateca Distrital con una entrada totalmente gratuita. ¿Y por qué los vengo a invitar yo? Porque soy el montajista de la película, porque hice parte del equipo y porque ya estuvimos en salas de cine y esta es como una de las últimas oportunidades que tenemos para verla porque es una función muy especial que nos ha brindado la Cinemateca Distrital de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.